El Grupo Especializado Contrarrobo de Vehículos de la Procuraduría General de Justicia del Estado recuperó 22 unidades hurtadas en la entidad. En la capital zacatecana se localizó y aseguró la mayoría de los vehículos con 18, en tanto que dos fueron recuperados en Tlaltenango, uno en Guadalupe y uno en Ojo Caliente. De las unidades aseguradas, 17 son de la marca Nissan, dos GMC, una Chevrolet, una Toyota y una Volkswagen. NTR Televisión NTR Televisión